Pues bien, ese reclamo que recibimos durante 90 días de que una vez que son electos diputados y senadores y particularmente los senadores, pues ya no regresan a su estado, ya prácticamente se olvidan y se dedican solamente al tema legislativo en la Ciudad de México. Entonces, estamos tratando de combinar el esfuerzo para también llegar y saludar a los ciudadanos de las diferentes partes del estado que tenemos, o que tengo, perdón, el honor de representar. ¿Y este día dónde arranca, senador? Ahorita vamos a Buenaventura, hoy estaremos en Buenaventura, Galeana, en el ejido Benito Juárez, que también es parte del municipio de Buenaventura, y en Villa Humada. Mañana tengo que ir a la Ciudad de México y el jueves vamos a Ascensión, Janos y Casas Grandes y el viernes en Nuevo Casas Grandes. ¿La intención será recorrer los 67 municipios del estado, senador? Pues es la intención, desconozco en este momento y sería difícil decir ahorita cuántos alcanzaremos, será una gira por mes, una en mayo, una en junio, una en julio y una en agosto, porque en septiembre empieza el periodo ordinario de nuevo. Vamos a ver, ahí ya creo que en septiembre, a principio de septiembre podemos hacer un balance y en todo caso en enero, que otra vez hay receso, ir a los que no hayamos recorrido. Pero primero pues vamos a ver cuántos podemos recorrer. Qué importante, ¿no?, la interacción hoy más que nunca de los servidores públicos con la gente. Así es, es un tema que la gente reclama, exige y que me parece que es una obligación de nosotros. Y más en un estado donde pues vemos que el gobernador de Chihuahua pues poco o nada ha hecho por la entidad. Así es, así es, pero más allá de eso, que si él no cumple con su responsabilidad, eso no es nuestra culpa, que nosotros sí cumplamos con la nuestra.